Música Hoy en el Lente 2 tenemos un duo muy especial, Sayon y Leno, bienvenidos al Lente 2 y que placer tenerlos aquí conmigo Acércate, olvídate de Lente 2 conmigo, toma, toma, no te voy a fallar, sabes lo que te he dicho Esta unión otra vez de Sayon y Leno, ¿cómo ha sido? Que me cuenten un poquito esta unión, ¿qué ha sido? Súper, de verdad, súper, la gente, un apoyo inmenso hacia nuestra música y hacia nuestra figura De verdad que estamos súper agradecidos con todo nuestro público por demostrarnos ese amor, ¿verdad? Y por eso pues nosotros ahora les traemos un amor genuino, algo súper especial porque se lo merecen Sayon, baby, y Leno, con lo que andas, abusando, hay algo en ti, nena, que me lleva a largo, que me lleva a largo Y tú de solista, luego te volviste a juntar con Leno, cuéntame un poquito de eso Volvieron los anormales ¡Vamos! El número uno, el dúo favorito de la gente, súper contento, fue súper bien cuando estuve como solista, pero no puedo descartar ni echar a un lado la realidad de que si no fuese por lo que Zion y Lennox cosecharon en el pasado, no se hubiera dado la oportunidad para mí de sacar un disco como solista y pues es la fórmula ganadora, es lo que la gente quiere, aquí estamos nuevamente, pasado, presente y futuro, venimos con una propuesta musical del agrado de todo el público que está acostumbrado a escuchar buena música de Zion y Lennox. ¡Gracias! ¿Cómo les parece Medellín? ¿Qué tal lo ha recibido Medellín? Medellín, algo súper especial para la vida de Zion y Lennox, nuestra segunda casa, de verdad, una belleza Medellín, mucho amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo no los puedo dejar ir sin que me canten. Lennox, un poquito de Hace Tiempo. Hace tiempo, mi amor, que no me dices nada, y eso a mí me trae un poco mal. ¡Oy, oy! Extraño, todo extraño tu vida, también que extraño tu manera de amar. ¡Oy, oy! Hace tiempo, mi amor, que no me dices nada, y eso a mí me trae un poco mal. Y un poquito de bandida. Acércate bandida, hagámoslo a escondida, sé que tienes un hombre, y a él le responde, acércate en bandida. You know. Bueno, y por último un saludito para todas las televidentes del Lente 2 que sé que se están muriendo con terrenos de usted aquí en Medellín, con ustedes aquí en Medellín. Un beso, un abrazo, los queremos, saludos. La Z y la L, pasado, presente. Y futuro. Lente 2. ¡Toma que toma! ¡Felicidades!